Bueno, lo hablé con todos los protagonistas, también con algunos compradores. Me parece que un remate que se ajusta a la situación que vive la ganadería argentina con un gordo que retrocede día a día y con una hacienda que tiene más kilos que otros años y con la calidad bárbaro. Así me parece que fue el remate. Sí, exactamente. La hacienda, como estamos acostumbrados, realmente año a año va mejorando. Este año tuvo un plus por el clima, cómo nos ayudó durante el último tiempo. Y los valores, a ver, no se puede pedir mucho más por lo que vos decías, lo gordo lo que está valiendo, que por ahí tuvo un retroceso en los últimos 20 días y los plazos que cuando tenés 30 y 60 acompañan un poquitito, cuando te venía 30 se nota mucho la diferencia. Hoy no tenés crédito de ningún tipo. El año pasado alcanzamos a vender, se cortó creo que fue a partir de junio, los créditos de tarjeta bancaria y todo. Hoy no tenés ningún tipo de crédito, no tenés ninguna ayuda externa, o sea que los precios son más que genuinos los que vimos hoy. Y como decían algunos productores, todavía no tenemos la cosecha, todavía no podemos comprar, porque todavía no nos podemos endeudar. Y me parece que eso fue la constante de que no aparezcan algunos operadores en el mercado. No, seguramente la cosecha este año, sacando algunos lugares que se ha habido castigados por la piedra o algo, va a ser una cosecha buena. Pero también el agricultor y todo viene de años atrás, cuando no te agarra la seca, te agarra pasado de agua o una helada al medio. Y si bien este año es para recuperarse, pero bueno, como vos decías, hay que cosechar todavía. Y bueno, y años atrás hay que recuperarlo también, que han venido bastante mal. Juan Ignacio, ¿se viene un próximo evento importante para ustedes, el remate aniversario? El 4 de abril tenemos el remate aniversario, que es de gordo, invernada y cría. Y ya después del 4 de abril, bueno, continuamos con la fecha correspondiente, que es el primer jueves y tercer jueves de cada... Así que encaminado para el año, ¿no? Gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes.